Radio Empresaria, pensada por y para las pymes, hecha por gente de radio. Búscanos en Facebook y en Twitter o escribinos a info arroba radioempresaria.com.ar Radio Empresaria, un canal de comunicación continua, con las pymes y con la gente. Pero vamos a hablar de otro tema que tiene que ver y relacionado con la voz y tiene que ver también con las pymes. Pero, a ver, no soy yo quien sabe de esto, sino vamos a hablar con Diego Girald, que es dueño de la marca Diego Girald y presidente de SIC, en la Cámara Internacional de Conferencistas para Argentina. Es conferencista Diego Girald y me parece que con un único error, que por lo que veo es hincha de Racing, ahí hay un puntito flojo que vamos a tratar de... Se oye mal, ¿eh? Se oye mal, me parece que hay interferencia, Claudio. No tuvo un buen color en mi voz al decir eso. ¿Cómo andás? No, creo que tus colores deben ser un poco más tirando a Vermellón. ¿Cómo? No, lejos, lejos. Mirá, está tan frío Vermellón. No. Ah, bueno, entonces no hay problema, podés tener otro gusto. No, no, soy del último... A ver, te voy a dar una pista. No, 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 soy del último campeón internacional que tiene el fútbol argentino. Pensá. A ver, son muchas memorias. 2021, Recopa, le ganamos a Palmeiras en Brasil. Defensa y Justicia, estamos cerca. Me estás jodiendo. No, ¿cómo te lo estás jodiendo? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo te lo estás jodiendo? Me estoy jodiendo, Defensa y Justicia. ¿Quién dejó? Claro, no, no, por favor, somos el último campeón internacional. Ayer no fue para el traste esta madrugada. Me quedé simpaticísimo. Aparte, vi esa final e hinché por ustedes porque estaba Cresco, estaba Elfos Hernández. Claro. Entre varios más. Y sí. Y, es más, Coca, campeón con Racing, salió de ahí también. Arias, el arquero de Racing también. Por supuesto. Mirá, en una época Racing miraba a ver quién estaba vistiendo la camiseta de verde y amarilla y lo llevaba para todo. Vamos para allá. Lolo Miranda, Rojas. Mirá que ha dado, ¿eh? Bueno. No, pues genial, genial. ¿Viste? ¿Te diste cuenta? Bueno, mi voz está ahí con Def desde la década del 90, así que imaginate vos. Yo soy muy jovencito, yo en esa época era muy jovencito, por eso, ¿no? Sí, yo también. Vale, un poco. Bueno, escuchame una cosa, Diego. ¿Qué me equivoqué de mi presentación? Salvando esto de Racing es una chance. Salvando el detalle de que... No, no, eso es una chance mía porque vi... Hay que romper el hielo. Yo he estado de muchos años y la verdad que estuviste genial. Vos sabés que hay algo que dijiste recién, el de Radio Belgrano, de masticar las palabras. Sí, claro. Y yo me acuerdo perfectamente, o sea, yo... ¿Sabés qué? Está muy bien dicho, porque es una forma, una metáfora genial, de cómo, que en esa época, cómo se podía interpretar eso, ¿no? El masticar las palabras. Hoy podemos hablar de interpretar el mensaje, podemos hablar de buscarle sentimiento y la vida a las palabras. El encanto a la voz. El encanto a la voz no es, hola, ¿qué tal, cómo te va? No, eso no es el encanto a la voz. Es una mala impostación eso. Claro, tal, tal cual, ¿viste? Te dice, me encanta la voz. Ah, pero qué, vos, no sé qué. No, no pasa por ahí. Pasa porque le encanta la voz. Justamente, cuando vos lográs interpretar lo que tenés que decir. Y te estoy hablando de... No, yo. Las personas que pasan, ¿sí? Por el color de la voz. Muchos me dicen, pero ¿por qué le pusiste el color de la voz, Diego? Por eso es para alguien muy sensible, no sé qué. La gente no entiende de eso. 95% de las personas, precisamente, hablan en forma monótona, fría, como un informe, ¡a los gritos! Claudio, ¿cómo te va? Imposta la voz, y la, 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 la. Y viven eslojurizando las palabras. Claro, claro, claro. Y dicen, no, pero me quiero destacar. Sí, te destacás haciendo un ridículo importante. Sí, 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 sí. A ver, para ir un poquitito encauzando esto, el color de la voz, entiendo, porque acá lo tengo, mirá, Laila, la productora, puso que sos el dueño, el mentor, digamos, no el dueño, el mentor, digamos, de este que es un curso, un taller. Contame un poco, el color de la voz. Mirá, el método, parte de, justamente, parte de seis elementos. Ajá. Son, la gratitud, primero que nada. ¿La? ¿Perdoname? La gratitud. Ah, la gratitud, bien. Decretar que hoy es un día maravilloso y hoy, y hay cierto tipo de afirmaciones, y lo que se debe agradecer, hasta las pequeñas cosas. Ajá. Te pongo un lugar en que comenzás tu día y, no sé, no se propone esta buena gente, ahora, 15 minutos con vos hablando, vos conmigo hablando. O sea, sos una buena persona o no lo sos, te propones serlo todo el día o no lo, no es un ratito porque me conviene, ¿sí? Al menos es la idea, por lo menos que, de los que queremos transmitir de otra forma. Y el lenguaje a tu favor, es el segundo elemento que pasa que es clave. Quiere decir que, este caso no va a jugar y pasa un que ojo, o la casa de alguien, o alguien mira a tu casa de, ¡Oh, qué sé, Claudio, cómo andaba, pero viste qué problema es esto, que la entración, que no se tenga, que el equipo jugó mal, que no sé! Nadie llega diciendo, ¡Oh, Claudio, cómo estás, que tienes un día maravilloso! No sabes qué cosas geniales me pasaron hoy. No, la gente cree que está tan normalizado entrar a donde fuere, con sus dramas, y dice, ¡Para, para! Salí un poquito y vuelve a entrar. El lenguaje a tu favor, elimina esas palabras, tipo difícil y complicado, que la homocla, lunes, no puedo, ¿sí? En vez de decir, ¡Qué difícil está con ser clientes para la radio, Diego! Te digo, ¡Diego, estoy gestionando a traer nuevos clientes para la radio! Estoy parado, venimos en el jalón, pero son dos personas distintas. Uno ve la vida de una manera y otro ve la vida de otra. Y el pensamiento, la palabra, y después viene la acción. Y normalmente lo que uno piensa y uno dice, pues pasa. Y el tercer elemento tiene que ver con el poder de la voz. Bueno, eso vos lo sabés muy bien también. Claro, sí. Todo lo tiene, pero afortunadamente lo que es la naturalidad, la humildad, hablar del corazón, como ustedes pilar en la comunicación. Luego sí lo que te decía, todo tiene una articulación, énfasis, silencios, o silencios, que están tan fuera de moda hoy parece. Y luego viene propiamente el color de la voz. ¿Viste? El color de la voz es como masticar las palabras que te decía el herrero de grado. Es una metáfora que habla de darle algo más que la voz solamente. Por eso hay que interpretar el mensaje. No es lo mismo decir, imagina hacerla en la inspiración de una audiencia que vibre al oírte hablar e impactar con tu imagen en tus presentaciones en reuniones, eventos y ventas. Eso lo escuchaste vos, lo escuchó la audiencia, todo lo puede entender. Ah, sí, sí, yo lo escuché, yo lo entendí. No, mentira. Estás bien acostumbrado a escuchar que alguien te diga lo que sea, de la forma que fuere, que lo das a por hecho, vos no, a la gente en general, el 95% de la gente. A ver, yo te digo, imagina, ser la inspiración de una audiencia que vibre, que impactes con tu imagen en cada una de tus presentaciones, en eventos, en reuniones, en tus ventas. Y no estoy impostando la voz ni haciéndome en el locutor. Claro, yo entré a Elisa, yo me fui en un trateo en el radio y en otras cosas, y la verdad que cometí la error de irme. Pero yo entré. Y había en la puerta, había un montón de gente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, eso me es. Eso es. Me hago el locutor. Claro, claro. Vos no necesitas hacerte así para hablar bien, como lo bien que se te escucha. Después vienen los dos últimos elementos. Perdón, el último, que son la fórmula de atracción, es captar, mantener y dirigir la atención al hablar en público. El público es una persona o una audiencia o una cámara de televisión o un micrófono de radio. Y luego la imagen personal, porque la imagen no es lo que uno muestra, sino lo que el otro percibe de uno. Bueno, la imagen vive en la mirada del otro, en la mente del otro. Entonces cuando uno toma conciencia de eso, lo más importante de toda la comunicación es que, ¿qué hay para el otro? Porque la gente dice, what's in it for me? What's in it for me? ¿Qué hay ahí en lo que vos tenés para contarme que sea para mí? Si no, agarro el celular de vuelta y sigo jroleando. O miro de al lado, o me distraigo, o me importa nada lo que estés hablando. Porque la gente normalmente dice, yo soy el fundador del método, no sé qué, y yo, y yo, y yo. Y yo no importa nada lo que vos haces de tu vida. Ni quién sos, ni cuántos ISO 9000 tenés, ni cuántos títulos tenés colgados en la pared. Si todo lo que vos tenés para contarme, nada, 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 o pasa por mí, si no todo pasa por tu ego o por vos, ya no me sirve. No, claro, claro. Es que la palabra, el poder de las palabras, la voz y la interpretación sirve para comunicar mensajes. Y si el mensaje soy yo, ya es aburrido. Ya de por sí. Por más color que le pongamos, si soy yo el mensaje. Salvo que sea Messi una conferencia. Pero claro, ese es el mismo caso que podríamos... Es el personaje ahí. Pero te puedo saber que Messi, si le dices a hablar, y decís a Messi, ¿sabés que vamos a hacer un curso para que hables más lindo? Es capaz de decirte que sí. Porque uno de los ejemplos que yo pongo... Claro. Esto después voy a lo de las pymes, puntualmente. Sí, una de las preguntas era... Acotaba recién la genial. Perdón, una de las preguntas va a ser, así que si querés, empalmalo. Bueno, bueno, bueno. ¿Quiénes son quienes van a oírte a vos y a aprender? Por eso, pero ponían justamente el ejemplo de Messi, que lo sacás vos. Genial hablar con vos. Pero bueno. Y vos sabés que yo siempre digo que Messi tenía un balón de oro, era soltero, era... No pateaba tío libre en la selección, ¿sí? Y tenía una fortuna. Sí, claro. Es incalculable. Eso fue hace 15 años. O más. Hoy tiene 8 balones. Tiene una familia. Y mucho más millones. Divina. Patea tío libre como si fuesen penales. Sí. Y, bueno, ya la sumadita, no sé cuánto podrá hacer. Ni me interesa, que se lo merece. A lo que voy es, y vos que sos gerente, y vos que sos el ejecutivo de ventas, o que sos el director de esa prime, o que sos el poder de empresa familiar, porque sos el hijo del tío del sobrino, estudiaste, te recibiste, porque una cosa es lo que vos sepas. O sea, todo tu contenido, como ya hablo de expandido, obviamente, pero hablamos de todo lo que vos estudiaste, toda tu capacitación, tu formación, está en tu mano izquierda. En la derecha tenés que tu servicio, producto, o tu profesión, el que vos ofrecés. Pero, ¿qué pasa? Si yo no aprendo, o sea, si la otra persona aprende a expresar, a transmitir, a vender, pero todos nos vendemos todo el tiempo. Pero lo que voy es, si no conectás con la gente, de nada sirve. Si vos no te sentís una persona que va a dejar huella al hablar con tu cliente, con tu audiencia, muchos profesionales pierden oportunidades valiosas, por no tener claridad, por inseguridad al hablar. Y realmente pierden dinero, pierden, porque los clientes se le van. O sea, trabarse, olvidarse de una palabra clave, ponerse nervioso por eso mismo, sentir esa mirada crítica del enfrente y no poder traspasar su corazón y su cabeza, no da una imagen impactante. Ahora, imagínate que poder, justamente, ser una inspiración para tu cliente, para tu audiencia. Que realmente generes agradecimiento, respeto, confianza con tus palabras. Que conectes con ellos, que haces ese feeling maravilloso. Y que des una imagen profesional, de ganador. Claro, bien plantado. Y aparte de otra cosa, que tiene con las emociones. La emoción no pasa por qué lindo le escribí el poema, no. Porque incluso una poesía mal dicha después no llega. A lo que voy es, justamente, la gente habla de emociones. Ahora, para poder emocionar, ¿sí? Tienes que transmitir desde adentro, hablar desde el corazón, hablar con naturalidad, hablar pensando siempre, siempre en el otro. Diego, estamos hablando con Diego Girald, de la marca. Diego Girald, presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas para Argentina. Nos está hablando acerca de su mentoría, su curso El color de la voz. Y yo pienso, y me imagino, ¿no? Vos explicándole a esos pymes, empresarios, que tienen que dar una conferencia, te están escuchando. Y yo me pongo en lugar de oyente, que tengo que recibir el mensaje de esas personas. Y, pero esto es muy particular, ¿no? Pero pregunto, si es que te lo preguntan, si es que vos lo inculcás, esto de estar con una lectura permanente, con la mirada baja. ¿Sí? Porque a mí me gusta y me atrae aquel que, sí, tiene que leer y tiene que citar naturalmente algo textual, lo debe hacer, no queda otra. Pero que también me habla a mí mirándome a los ojos, o mirando a la gente que está allí en la conferencia. Porque eso me transmite a mí de que él sabe. Porque si no, yo puedo agarrar un libro, ¿sí? Acerca de la historia de la germinación del fruto exótico en Noruega. Y leyéndolo, está bien, te lo leo. Pero la verdad no entiendo un soto de eso. ¿Queda clara la pregunta donde voy? Totalmente. Y estás muy bien encaminado o muy acertado en lo que decís. Mirá, hay algo que se aprende fundamentalmente. Se practica en el curso, pero en la mentoría es... Te cuento, la mentoría es una de seis semanas, pero ya te lo he contado. Pero ¿por qué seis semanas? Porque la palabra mágica es el hábito. Pero vamos a eso, luego de responderte esto primero. Pero las personas aprenden a leer nuevamente conmigo, en realidad. ¿Por qué? Porque justamente, por muy técnico que sea, y te pongo un ejemplo clarísimo, más para las pymes. Pero yo vendo motores, yo vendo, no sé, herramientas, yo vendo, no sé, edificios, yo vendo... No. A ver. Si vos y yo tenemos, estamos, o la persona, ah, Juan y Pedro, o Juan y María, venden un motor. O sea, en todos los detalles del motor, ¿no? Igual, todo es lo mismo, la misma marca, todo idéntico. ¿Sí? Sí. ¿A quién le compró? A mí, yo le voy a comprar al que me explica, me mira a los ojos porque sé que sabe y me transmite seguridad en lo que me está vendiendo. Bien, a mí, o sea, bien, voy por este camino. Claro, claro. Me sumo a lo que decís vos. Aparte de que me explique, me mira, hay que me cae mejor. Por supuesto, claro, no. Y hay que me atiende. Hay que me cae mejor. Claro, el que me recibe mejor hay que me atiende, ¿sí? En ese aspecto es el que está más cercano, digamos, de entablar una conversación y que me da el espacio para una pregunta. Exacto. Hay que escuchar. Claro. Totalmente, claro. Por eso mismo te sumaba lo que vos decías. Porque el pero hace un bocito de los peines y tirá para afuera lo que el otro dijo. El y suma. Y justamente lo bien que vos habías expresado recién, lo bueno que habías expresado recién, sumado a esto, va justamente de la mano de que eligen porque realmente le caíste bien. Pero para caerle bien no basta. Solamente, o sea, el mirar, el leer, el hablar del otro es un hábito. O sea, ¿por qué dices hábito yo todo el tiempo? El hábito se genera después de tres, cuatro semanas recién. Esto viene de Maxwell, de un cirujano de la Segunda Guerra Mundial, con la gente que perdía los miembros, sus extremidades, y después se sentía que todavía las movía o le picaban, y han pasado tres semanas mínimo. Está comprobado, no es un humiento mío. A lo que voy es a esto. Una persona puede adquirir hábitos nuevos, puede aprender habilidades, pero ¿qué necesita? Un clíaco. Sí, sí. Hay que lo guíe, que lo acompañe. Claro, claro. Porque yo hago diagnósticos de oratoria, interpretación de imagen personal, online. Sí, bien. Personal también, pero online. Está buenísimo. En un minuto me decís, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y yo, en nada, diez minutos, te puedo hacer en uno de una hora que es específico, pero te puedo decir en tres minutos lo que yo veo que podés mantener, incorporar, modificar o omitir en tu presentación. Al toque. Y lo bueno de esto es que lo que la persona recibe es para toda su vida. Claro. Porque no es, hoy es el 2.0, mañana es el 3.0 y pasado al 4.0. No, es para toda su vida. Porque estamos, sí. No, 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 ahora vamos a hablar puntualmente, a ver dónde podemos entrar a tus mentorías, a tus cursos, etc. Dale. Pero no, porque no me quiero, ¿sabes qué me vino a la mente mientras hablabas? ¿De quién elijo yo? ¿Qué compro a productos iguales? Entonces, el ejemplo son los vendedores de autos y tengo amigos vendedores de autos. Y uno que me acompaña en la venta publicitaria fue vendedor de autos mucho tiempo. Sí. Incluso tengo un amigo vendedor de autos, hincha de Quilmes, ¿no? Nos chuseamos futbolísticamente, pero ¿a cuál le compro a un auto? Y no, no se puede ser perfecto. No se puede ser perfecto. Pero vos sabés que ahí tenés un ejemplo claro, ¿no? Porque está ahí que te habla y te habla, te habla, te habla. No te deja escuchar, obviamente. No te deja preguntar. Y después está el típico, ¿no? Cuando vos llevas un auto usado, ¿viste? Que llevas un auto para poder entregarlo a la concesionaria en parte de pago y después sacar otro. Cero kilómetros, un modelo más actualizado. Y está el que viene y te dice, uh, no, pero así, mmm, ya está. O sea, ni siquiera sigamos hablando. Y está el vendedor que te dice, a ver, vení, sentate. Vamos a tomar un café y vamos a charlar a ver en qué condiciones está tu auto. ¿Qué podemos hacer? Y seguramente te vas a sentar a tomar el café y capaz que hasta te tira abajo el precio de ese auto, pero se lo vas a terminar entregando y comprando a ese que te trató muy bien y que te escuchó. Y no que te dijo, mmm, mmm, así, no, mmm, mirá, tiene un toque. No, no creo, ¿eh? Claudio, mirá, vos sabés que está buenísimo lo que decís. Está genial. Es así. ¿Y sabés qué es maravilloso? Para poder vender. Si vos vendés sobre el miedo, sobre ese terror que te da la clara en público, ¿no? Sí. No. Díjime, ¿a cuántos asistentes vas a contratar? Dicen, ah, ¿tenés previsto armar una nueva unidad de negocios? ¿Cómo me dicen? Yo puedo capacitar gente que empieza, pero capacita gente que ya tiene un camino recorrido o que ya saben para mejorarlos, para que lleguen más arriba. O sea, ayer, sin más lejos, tuvimos una certificación para toda la Cámara Internacional de Conferencistas con presidentes de la Cámara de Latinoamérica. Y ninguno baja de ser alguien que sabe mucho de su tema y lo puede expresar perfectamente. Y tengo la suerte, además de estar allí, es de poder capacitar a otros formadores y a otros coaches y a otros speakers para mejorar. Claro, pero ¿a qué voy con esto? Justamente, vender no es vender desde lo negativo, desde lo malo. Claro. No, vas a ser mejor de lo que ya sos. O sea, ¿qué te decía recién? Te vendo el miedo o vas a contratar asistentes o vas a dar una nueva unidad de negocios. ¿Por qué digo una nueva unidad de negocios? Claro, ni te lo imaginaste, pero con lo que vas a aprender, vas a poder vender mejor, vas a poder formar mejor a tus alumnos, vas a poder ser un mejor conferencista por lo que vas a aprender. Entonces, a tu cliente, a las personas, vas a decir, ubicar en un lugar más allá de su primer pensamiento futuro, sino en lo que viene después. Es muy interesante. Diego Girald es conferencista de la Cámara Internacional, presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas para Argentina. Es muy importante lo que vos decís. La gente, o las pymes, normalmente, viste que cuando vos le decís, oh, tengo que hacer esto, oh, no, no, no. Capacitate porque es muy importante el poder de la palabra, de la voz, de la comunicación. Diego, y yo tengo que ir cerrando porque después tengo otra entrevista, pero lo que sea, análisis de discurso, charlas, conferencistas, así podemos estar hablando todo el día, viste, me voy a clavar hablando y me voy a olvidar que estoy en una radio y con los tiempos de radio, que por suerte, en radio, sobre todo regionales, tenemos mucho más tiempo que en cualquier otro lugar. Diego, y contame, ¿dónde pueden contactarte las pymes que ahora están escuchando y que, bueno, le prendió el bichito? A ver, me interesa esto, quiero saber de qué se trata, quiero una primera charla con Diego. Genial. Seguramente ustedes lo pasarán, pero básicamente es Diego Girald, ok, en mi Instagram, y lo mismo en TikTok, y también en el LinkedIn, Diego Girald. Bien, bien. Las redes fluyen mucho más rápido y, bueno, en LinkedIn, permanentemente de la vez, de hecho estoy publicando hoy casualmente el nuevo red que había ayer a la noche, y tiene que ver con lo que hablamos hoy, justamente. Así que, Diego Girald, OK, ¿no?, de OK. Bien. Ahí me puedo ubicar, y si no, Diego Girald, en LinkedIn, fundamentalmente para lo que vos estás diciendo, cómo poder tener una primera charla, porque, ¿qué pasa? En la mentoría, rápido, son seis semanas, dos horas por semana, y justamente van a poder recibir todo esto que estábamos hablando al principio. El curso, el curso dura también seis semanas, de dos horas por semana, pero se ven los seis elementos de a uno, por vez. En la mentoría uno va específicamente al problema que tiene el cliente para solucionárselo, y en base a ello después sí vas a tener todo el método, pero empezamos por lo que más necesitas, por lo que necesita tu equipo, porque lo bueno del lenguaje de tu favor, como decía, o esta forma de vender, tiene que ver con que generás, es contagioso, generás un ambiente totalmente diferente dentro de tu grupo de trabajo, y también tu relación con tus clientes. Es esencial, no es solamente, pero hoy tiré un, no sé, un plafón especial que son buenísimos, que ayudan, que yo tengo gente a mí que se diga, y que realmente es una maravilla lo que hacen, pero vamos a intentar que nuestra gente se pueda comunicar con su lenguaje a su favor, que pueda contagiar a quien esté en el lado, porque aparte, ¿dónde lo practico, Diego? No lo practicas, lo vivís en tu familia, con el verdulero, con la estación de servicio, con el locutor del radio, con quien vos quieras, con tu pareja, con tus hijos, lo vas a vivir para después poder trasladarlo a tu trabajo, a tu opime, y que lo que vivas dentro de, vas a ir feliz a tu organización, la gente que tenga un motivo más para llegar, y saber que no se va a encontrar con esa cara, que la mira, o con esa gente, o con ese diálogo, no, que si podemos trabajar sobre ese lenguaje a favor, sobre cómo conectarnos mejor con las personas, fluye, fluye, crece, infla, como un globo que se infla, la gente siente otras emociones al llegar a su lugar de trabajo, ya no hay un lunes, un no puedo, un qué complicado, qué difícil, qué todo, ya sabemos que la realidad es como puede ser, pero depende del dueño de cada pyme, en este caso, saber cómo quiere que su pyme, y su gente, y su cabeza, razone, piense, se sienta, emocione, transmite. Diego. Para que los demás queden a su pyme. Sí, y bueno, eso, me comunican, se comunican conmigo, pueden tener un diagnóstico, de hecho les regalo el primer diagnóstico de oratoria, interpretación e imagen online. Bien. A los que pensaban de la radio, el primer comunitario va a tener su diagnóstico de 20 minutos sin cargo, igual los que me llevan a mantener una atención especial por ser parte de la radio, quede tranquilo que soy muy prolijo en eso. Está muy bien. Más para dar que parar. Está muy bien. Y gracias por tu tiempo, gracias por la nota, gracias a Facundo, a Leila. Diego, esto por supuesto, igual es online, hoy en día, gracias a Dios, las distancias se han acortado. ¿Vos de qué barrio sos? ¿De qué barriada? ¿Dónde te criaste y dónde estás viviendo? O si te criaste y vivís en el mismo lugar de siempre. Yo soy de Recoleta, viví en Bechavista, en Mediano Barre, en Adrogué. Ah, bueno. Hoy en día a Recoleta, ahora estoy en Zona Sur de Vuelta, en Loma de Zamora. Pero yo trabajo online para todo el mundo. Claro, no, por supuesto. En Holanda, en Italia, en Estados Unidos, en México. Bueno, digo. En México, sé con Ecuador. Ha sido un gusto. Y por supuesto, ahora, antes de saludarte, ya que puso Eliana, hoy se están hablando de palabras, se están hablando del mensaje, se están haciendo metalinguaje. Entonces, vamos a hablar de... Va a cantar Fito Paez, va a cantar con Sabina, llueve sobre mojado, viste, bla, 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 bla. Una maravilla. Sí, claro. Me parece bien para esta hora. Diego Giralt, muchísimas gracias. A vos, Claudio, a todo tu equipo. Así que estamos en contacto cuando quieras. Abrazo grande. A vos a todos. Chau, chau. Diego Giralt es conferencista, titular, presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas para Argentina. Gracias. 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 Gracias.